Buenos días, buenos días. Los oficiales son distintos y okaguinos oficiales del requisito nacional del Estado de Guerrero el licenciado Héctor Azubillo Flores. Política para la niña. Bien, Donicef. Los últimos cinco años fueron deportados más de un estado, el diputado Eduardo Cuevas Ney. La oficial enlace de Donicef en el estado. Es muy grato, muy grato, sentado de Asturillo, al licenciado Francisco Solís, porque en su registro de nacimiento, señor licenciado Francisco Solís. Señor, que se ignoran a la gente y al final de cuentas ni le resolvían. Entonces, esto es el trabajo maravilloso que va a estar. La voluntad política y la altura de miras de su gobierno. Todo el estado. Hemos estado trabajando de la mano con el PIS. Hemos todos y todas las que trabajamos en el... Darles las gracias, porque llegar a la gente nos da fortaleza también, porque... El delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ...el estado. Hemos estado trabajando de... Gracias.